¿Tú que eres más de invierno o vegano? Yo vegano ¿Y? Gracias Vamos a bajar esta buena energía ¿Qué última llamada ya? ¿Qué le ha pasado tío? Dos horas de escala Y tenemos que correr ¡Corre, corre! Siempre tiene que haber dos tontos que den la nota ¡Joder! Señor Valero Automático Puede usted presenciarse en el BH Store Aquí está el tomadotito ¿Ves? Aquí está el tomadotito ¿Ves? Ha sido un viaje muy agradable Todo muy fluido Nuestra familia de BH Sudáfrica nos ha recibido con los brazos abiertos Y estamos encantados de traer a los mejores corredores del Panorama Nacional Y nos han dicho que no Y ahora podéis besaros Bueno, bueno Bueno, bueno Vamos a salir muchos días Yo creo que Valero quería, se ha tirado Si empezamos así desde el primer día ¡Gracias! 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 Aquí estamos en BH Coloma ¡Vamos muy felices de estar en este marido Un país Con estos maridos y especiales Con los grandes personas Y con todos nosotros Y estamos esperando a disfrutar de esta raya Esta raya epic La K-Pepic Y gracias a Kia Por nos proporcionar el transporte esta semana ¡Gracias! ¡¡No, pib! ¡Gracias! ¡Hola! Te venimos muy agujeros, tío Un más grande Me daría una pata para sujetarla al higitio Primer día superado, chavales Su-perado ¡Chueña! ¿Qué tal? ¿Estás cansadito? cariño. Estoy bien. Pues estoy un poquito cansado. Aunque no me... Me joda reconocerlo. Pero voy a dormir. Estás cansadito. Estoy un poco cansadito. Estoy un poco cansado. Bueno, adiós. Un beso. Échame cuatro cacitos, por favor. Removidos o agitados. Yo me encargo de removerlos. ¡Expresito! ¿Sabes quién me lo ha hecho? ¿Sabes quién me lo ha hecho? No sé cómo, porque si no, me lo haría en bucle. Prepáranos la comida, ¿eh? A ver, ¿eh? ¡Ábreme! ¡Ahí! Todavía me acuerdo de cuando estuvimos. Más o menos, claro. ¡Qué pasada, chaval! ¡Joder, tío! ¡Me cago en diez! ¡Justo nos vamos y pasan! ¡Repetidlo! ¿Qué, mola o no mola esto? Sí, coge... Ahí podéis tomar una Coca-Cola, en ese sitio. Ah, nos quedamos aquí a comer. En 2018 estuve yo con el mítico Vlad, tomando una Coca-Cola. Sí, estuvimos por aquí entrenando una semana, todos los días. ¡Cómo gozamos, eh! Si abro allí y me pongo detrás. Esto es el Dream Team, ¿eh? Aquí Eva disparando, Javito conduciendo y el colo... ¡Tatatá! Living. ¿Estás cansadito, Javi? ¿Quieres dos semanas de vacaciones? Venga. ¡Búscate otro equipo! Cuidado, 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 Javito. ¡Ahora nos vemos, chavales! ¡Venga, a gozarla por allá! ¡Ahora nos vemos, chiquis! ¡Has sacado cero fotos! Miércoles 15 de marzo, vamos a hacer las fotos oficiales de la Lynx Race edición Cape Epic, a un sitio en el que se hemos estado a la mañana grabando con los corredores. Estamos ahumando a Pablo. El pastrami que se está comiendo... Te iba a decir, ¿me hacéis el vídeo del vídeo? Bueno, así trabajamos en el equipo de comunicación en BH. El vídeo del vídeo. Pastrami. ¿Tengo un palo? ¡Hostia! ¡Corto, corto! Lesionante de empezar. Masaje con sorpresa, tío. ¿Pero qué está pasando en esta... ¡Que me quedo sin bocadillo! ¡Que no se puede hacer otra cosa! ¡Que me quedo sin comer! ¿Ves? Con una brilla se arregla todo. Si es que... ¡Buah! Si es que... Si es que yo ya sabía yo que las heridas eran buenas. Sugar or milk. ¡Sí, sí! Sugar or milk. ¡Sí! ¿Y lo metes aquí? ¿Sabes qué pensaba? Que me estaba pegando el sol en el asiento. Pero es que... Tío, es que yo me cago. Tío, aquí ya llevo un rato que esto está... Que estamos calentándome los cojones. Hace lo mismo todos los días, tío. No, coño. Cuando hay... No tiene bromas nuevas. ¿A ti te la he hecho? Joder, todos los días. Por eso ya me la sé. Es que se lo he tocado después de carrera. Yo ya cuando lo vi que estaba tocando botones por ahí, ya me lo estaba imaginando. Ya, la gente se despolla de la risa con nosotros. Lo llevo a reventar el primer día. Sí, soy muy tonto. ¿Cómo no se van a reír? ¿Cómo tiramos con la etapa? Con la tecla. Me tiene reventado más. ¿Se puede decir en el vídeo de YouTube lo que vamos a hacer o ya no? Vamos a ver senderos por aquí. ¡Muy bien! Ese tío va directo a la televisión. Nos falta otro tanto, nos faltan 25 kilómetros. Lo que viene siendo cambiarle el agua al canario. Nada más a salir, me llevan a curva y se ha patinado. Había como barrillo, así como... Mamá, que no me voy a llegar a comer, ¿eh? No hay que hacer. ¿Vais con vosáis? Mucho. Mira. Bucines. ¿No te imaginas qué vídeos os voy a hacer en carrera con este? El vídeo, el vídeo, el vídeo, el vídeo. El vídeo, el vídeo, el vídeo. Yo eso he hecho cuando me haces una entrevista. Yo es para Latinoamérica, para España. Tú dices que es very... Very complicated. Pero si vamos a poner con el inglés este... Esta pretemporada, esta temporada ya. Esta pretemporada ya no me da tiempo. Ve al puto gimnasio. No te lo digo más veces. Ve al puto gimnasio. Modo foto. A ver, de eso vimos. Quiero... Quiero... Quiero que me pongas morritos que me hagas. ¿Cómo le pones morritos? Sácame tu mejor mirada. ¡Taa! ¡Saca lo que tienes! ¡Cómete la puta cámara! ¡Cómete la puta cámara! ¡Cómete los putos guisantes! Lo voy a impresionar. ¡Hey Dave! ¿Cómo estás? ¿Qué número tienes? Toma, te dejo las mías. Sí, tú quieres ir faroleando con mis chancos. ¿Quieres ir faroleando tú? ¿Mala biker? ¿Sí? ¿Adelante? No te vas a comer nada hoy. Sí. No, no, voy a ir yo faroleando con mis chancas. Vamos, chavales. Un trato buena. Y la gente le quiere hacer más. Me pone... ¿Cuál estás? En este viaje, pienso que a mí a nivel interno, como que me va a dar tranquilidad, que me va a abrir el alma, tío. Que, Diego, lo importante que es llegar a los sitios sin ese agobio de llegar corriendo, sin prisa. Ahora poder tomarte un café, tranquilamente. Hablar de la vida. O sea, hablar de la vida y tener 30-40 minutos de margen, sin agobios. Pero es que estos 40 minutos de margen es algo... Histórico para mí. Histórico para mí. Para mí es algo histórico y me está sentando bien. ¿Te has sentido cómodo? Sí. Ha sido más rápido que tú, ¿eh? No los cruza, mira. Mira cómo está. Mira, Pablo, ya podemos echar una foto. Si está por la dictadura. Vale, una, dos, ya. Esta, esta podéis publicar la oficial, ¿eh? Vale. Esta, esta es la foto. ¿Qué encontramos en la foto de estatura? Una, dos. Por mí es the first time, I am the rookie, and the first time with Valero as a partner. Nos conocemos muy bien, somos, aparte de compañeros, buenos amigos y llevan muchísimos años juntos. Así que creo que para una carrera como esta es muy, muy importante, aparte de solo ser compañeros, pues conocerse muy bien y creo que también la parte personal es importante. Un aperitivo, pero las entrevistas cansan. ¿Qué hay dentro? ¿Dentro de qué? En tu boca. Secreto. Yo una vez con una de esas de botón, me la puse así entre los dientes con los dos dientes y estuve dos días sin comer. Me pegó, me pegó, me pegó un chispazo en los dientes que igual flipas. ¿Sí? ¿Hace cuánto que no chupas pilas? Mucho tiempo. Igual es el fallo ese. Sí. Sí, sí. Tienes, Tienes. Cofee rite. Influgido... ¡Gracias! ¡Vaya tanque! ¡Vaya tanque! ¡Vaya tanque! ¡Vaya tanque! Yo voy a brindar, eh. ¿Para las patas? Un poco, eh. ¡Tanino! ¡Bébete la copa entera, hombre! ¡Está buenísimo, eh! ¡Está muy bueno! ¡Hoy sí, hoy sí! ¡Que te lo mereces! ¡Pero el domingo! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí, está! ¡Pita! ¿Cómo se llama? ¡Duke! ¡Duke! ¡Pongo las ruedas! ¡Sí! ¡Oh, qué pintaza, ¿no? ¡Easy day, eh! ¡To share, ¿no? ¡Estás a gusto, eh! ¡Qué piñadas, España! ¡Qué bonita tierra! Yo, del norte, del norte, pero... Sí, pero me siento andaluz. Yo, interiormente, andaluz. Mi sangre, mi sangre. No mi padre ni mi madre. Solo mi sangre. Ok. No me he encontrado el ipo. ¡Jajajaja! ¡Eso es un cuerpo! ¡Como se diría en el argoz cafelístico! ¡Capuchino! Seguramente se ha tomado alguna puta mierda. Pero tú, guardala. ¿Quién son esas personas? ¿Quién son esas personas? ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Hacemos un directo! ¡Foto larga! ¡Foto larga! ¡Foto larga! ¡Foto larga! ¡Foto larga! ¡Esa es tu talla, eh! ¡Sí! Me queda bien. A ver, lo subo la pija. ¡Ahí, ahí! Pareces la rocia encima la bici. Ayer estaba toda tarde desaparecido. No apareció en toda tarde. Y yo, ¿qué cojones está haciendo este? Llevará dormido toda la tarde. Dice que se puso a montar el vídeo de ayer y que le salía, ¿cuánto dijo? Una hora. 22 minutos. Bueno, le salió un 22 al final, pero que en principio le salía una hora de grabación, no sé cuánto. Con la GoPro. ¡Saluda! Que sale salido en el documental. Pon... Pon tu mejor cara. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se te ve gozar ahí arriba, ¿eh? ¡Estás gozando, bro! Sí, estamos muy contentos de estar aquí. ¿Vas a tener un poco de pre-rida de la carrera? ¿Qué haces de tu perfil? ¿Qué haces de tu perfil? ¿Qué haces de tu perfil? El inglés de Pablo. El traductor. El inglés. Yo creo que será mejor hacerle un agujero aquí así. En vez de agujero, hacerle... Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Cappuccino with my friend. Bueno, ya era hora, ¿eh? Cuqui, cuqui. Míralo. Capo. Capo no. Capo chino. ¿Qué tal, tío? Puto amo, ¿ya estás ahí con la esto o no? ¿Está al vivo o no está al vivo? Qué grande eres, hostia, mi colo, tío. Qué grande eres, hostia. Aponte que lo has pasado mal, eh. Muy mal, tío. No, no. Hay que ir a correr. Estamos guapísimos. Lo que da a tu raíz es demasiado relajado. ¿He oído café? Sí. ¿Un café? Vamos. José Mari. José Mari. ¿Estás vendiendo bicicletas ya o qué? Reunión de pastores. Está vendiendo una, baby. A ver qué vende, pobre hombre. ¿Estás capitán? Bien. Por ejemplo, la gran cantidad de las pruebas y eso, pues hay que acelerar la vida. Yo ahí prefiero pasar ahí en las pruebas que vayan y vamos más acelerando. Oh, the tactic is one hour full gas. I think no secrets today. It's like a cross country. We are cross country specialists and we'll see. We have to do everything today. We have to do antiguos. We hasn't done that in 2017. They're not joining us yet. We have to do all the könnten settings. Ochoaier, our game is fast. We have to cover all the weight of these перемulayups. My power is gonna be part in theople... To to tope a cross country for ages. The entire conhecer region should 짓 too late. Of course you should create a relational design if it's done. We have to go it. We are not recommend any human beingsouvertο. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Me parece lo suyo. Esto es una pasada. Esta casa está muy bien. ¿Foto larga? Sí. Hay monos, hay cebras... Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Shalena? Vamos a ir a las cinco y media de aquí bien, ¿no? Cinco y media es el día de casa, ¿no? Sí. 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 Si en diez minutos estás allí... Vale. A las cinco desayuno. Parece ser que salimos a las cinco treinta de la casa. ¿Para que llevas tú o yo? No, voy a tú. Yo llevo... A las cuatro y media me puedo levantar a hacer yoga. Son tres... Son tres geles. No vaya a ser. Más vale ir cargado con... Yo... Yo me gusta llevar comida. Más vale que ya con los bolsillos menos que no... No, pero pues llevármelo yo puesto encima. Ya, pero aparte con el ponen... En... En... En los bidones. Pero ¿y cuántos tienes que comer? Yo... Yo he hecho... Me he hecho encima. Llevo ya... Llevo ya más de cien gramos ahora, ¿eh? Con lo que llevo a hacer la matemática, tío. ¿Cien gramos? Que el cuerpo no son matemáticas. Se te cae uno... 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 Se te cae un poco... Un dios negro... Ya, si comer más queso ya te reventa el cuerpo. ¿Dónde quieres que meta todo eso? La sensación de donde las tiene a veces. ¿Las? La sensación de vivir un poco. Joder, pero que yo no puedo comer todo eso. Es un animalado para mí. A la fuerza Orca, dice el refrán. Orca. Nice time snack. Eh... The breast pad... Picoteo. Eh... ¿Cómo se dice...? Las barritas de... Energy bar. Energy bar de... Tomorrow race. Good morning. Ayer nos despedimos aquí... Y hoy a las 5 de la mañana volvemos. Primer día. Cornflakes. Cornflakes. Patrocina... El madrugano. Toda noche subiendo el vídeo de YouTube. Y por 8 segundos de reggaetón no me han puesto la monetización. Me cago en la marcha. 8 segundos de reggaetón. Eso... Suficiente para tirar un vídeo por el lado. Nos estás reventando la historia, eh. ¿Por qué? Pues... Tenemos aquí... Buen lío. Bueno, buen lío no. Es un lío ordenado. Porque hoy tenemos... Eh... Solamente dos habituamientos a los que pueden ir los... Eva y... Javito. Y... Entonces tenemos dos bidones... Preparados... ¿Qué pasa por ahí? Los Javis. Los Javis. Los Javis. Entonces, atamos con gomas... El habituamiento para, según cogemos el bidón... También arrancar el... El habituamiento. El primer día. El primer día. El primer día. El primer día largo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa por aquí? Eres. En un lugar lento. ¿Qué pasa por aquí? En un lugar lento. En un parado tráfico. Es un punto de desgracia y. Nosotros estamos yendo al punto kilométrico 32. De ahí tenemos 11 minutos en coche al avituyamiento 1 que vais vosotros, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú tienes algo parecido a eso? ¿Tienes algo parecido a una pestaña? Esta pieza que hace tope contra el tornillo, eso tiene que quedar por detrás de la patilla del cambio. Bueno, son cinco y media de la tarde. Los corredores están con el masaje. Me voy con Javito ahora a la zona técnica, que se revisan las presiones para el material de mañana, que esté todo listo y que no falle nada. ¿Cuánta presión pone? 22. No, la segunda persona que esté, que esté con bidón de agua, para ver agua también. Sí. Sí. Y el siguiente es de 10.05 a 10.30, 25 minutos. ¿Qué? 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 ¿Qué kilómetro ha hecho? 80. Es que mañana se pongo una en dos subidas, eh. Que si veo que tal, me paro el hidro, echo un agua corriendo y arranco. Bueno, que aquí nos hemos pegado una horita buena echándonos una cervecita. Se nos ha hecho tarde. Javito. Hemos estado trabajando, duro. Haciendo el plan de mañana. Y el del año, que queda mucho. Hemos venido de día y nos vamos de noche. Y en el coche. Salud, machimbo. 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 Bueno, así que media de la mañana, rumbo al paddock. Hoy los chicos tienen cajón VIP, top 10. Bueno, a ver si... ¡Nos vemos! ¡Hombre! ¡Nos vemos! ¡Suerte! Venga, Morfillo. Venga. Venga, Morfillo. Un auténtico track. ¡Vamos! ¡La cámara no descansa! ¿Vas a ir a este por la mañana? Tú, dame un poco de eso que tomas tú por la ballena. ¿Diste que se ha levantado? Yo te he dormido, tío. ¡Pah! ¡Tomos ahí! ¿Pau? Gracias por este café de esta mañana. Y dale a cuerpo... No a tu cuerpo! Alegría, la cadena! P.H. Coloma, David Ferreiro, Pablo Rodriguez. P.H. Coloma, David Ferreiro, Pablo Rodriguez. Iban todos juntos, pero yo creo que irán sobre la pareja 20-25 por lo menos. Así que bueno, pero como digo, van todos juntos. Seguramente ahora cuando salgan a alguna zona un poquito más ancha, puedan remontar de forma medio-rápida. Ya van remontando, no van tan poco muy lejos. No, 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 joder, van a minuto de cabeza más o menos. Estamos con el traslado del avituallamiento 1 al número 3, kilómetro 60 va a ser ahora. Para un poquito elocuente, Eva, que es la que lo he inventado. Eso es lo de batir los huevos. Esto es última generación. ¿Has batido los huevos? ¿Está bañado así? Sí. Así. No lo invento. Esto se lo meten en el maillo y hacen así. ¡Que vienen, que vienen, coño, que vienen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Me venía jodido, pero cuando te dije me... ...a bien gole. ¿Qué fui a pasar? No me hice el tonto, ¿eh? No me hice el tonto, hice el golpe de verdad. No me hice el tonto, hice el golpe de verdad. Sí, aquí tengo cuatro minutos... ¡Ey, hay mejillones, chavales! Hay muchos mejillones, ¿eh? ...hola caballero, buenas tardes. El paseo marítimo... ...por aquí. ...hola caballero, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡No flipes! ¡Esto sí que no, eh! ¡Esto sí que no! ¡Que me agraves la escondida! ¡Esto sí que no! ¡Biena,きた carajo! ¡ä bh. coloma, David Valleira, Pablo Roguerígu. PABLO ROGRIGU Y, ¡PABLO ROGRIGUEZ! ¡One minuto a poco! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Al helicóptero! ¡Al helicóptero! Todo esto es nuestro que hemos comprado estos días. Con los dos todos días que hemos hecho tenemos derecho a esto. Pero si aquí entra todo el campamento de la Cape Epic... Pero subo para olvidar. No, pero es que para nosotros es cada casita, no todo. Esto es lo que pasa cuando no tienes un buen día. Ha tenido y el mejor es el hombre, ¿eh? Se está riendo. Ese es por... Estás cansadito. Pero... Ya voy a tener la rebaja. 5 y cuarto de la mañana. Cada vez es más grande el bol, ¿eh? No, pero... Es lo que voy encontrando por cada casa. No los hay de tamaño normal. ¿Eh? Cae un árbol, ¿no? ¿Ves? Eso... Ha sido un árbol, ¿no? Sí. Y la alarma... Ha caído un árbol y está sonando una alarma. Cara de matraco. Y atención, atención. La combi completa. Momento clave, momento clave, momento clave. No sube lo que sea, que a la gente le está gustando. Lo inventes. ¿No? Mira ayer. Pensaba que era todo una mierda, lo subí... Oye, ya ya ha tirado. Nos ha costado, pero aquí estamos. Hoy, tres minutos tarde, ¿eh? Los riders. Ufff... Ya cada día cuesta más el tema este. Es que también cambia los planes, yo creo, ¿eh? Bueno, ilusión que teníamos ayer de que íbamos a salir a mediodía. Vosotros y nosotros, ¿eh? Nosotros estamos en... Gordon Bay, en la playa. ¿Cómo es? El Gordon Blue ese, ¿no? Tú tienes más hambre ya, tienes ganas ya de comer otra cosa que no sea arroz. ¡Joder! El Gordon Blue, dice... Aquí, mis amigos. Nunca lo había imaginado, ¿eh? Enganchosa la Kate. El Coloma está causando furor. Fruor, furor. Nanananananana. Voy a perrear. Hasta abajo, hasta abajo. Ahí está. ¿Te imaginas que me tiro un peo ahora? ¡Ah! Se ha roto otro árbol. Abre, abre la puerta. Se ha escapado por ahí. Cuidado que son grandes, ¿eh? Los árboles. Están por mí y gorra, Valero. No, no. ¿Te lo has dejado, ¿eh? No, tío. No me la he dejado. Qué chorro me la voy a dejar. Que no me la he dejado, ¿eh? Al prólogo. No, pero solo que saque algo de agua. No sé si es bueno esto lo acabo de hacer, pero... Mal ya estaba, así que... Valero no la lleva. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Hostia que te metes. Es gilipolle, ¿eh? Ya, no es mejor tiempo. Bien hecho. En fin, aquí, vamos a ver con... ¿Y de las pequeñas aspiraciones sobre las altas distrudes? ¿En qué caso hay un siete? ¿Se ha oído? Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Pablo Rodríguez, bienvenidos. Opciones mil, todas las que queramos. No nos va a llamar nadie para decirnos lo que tenemos que hacer. Diez y medio de la mañana y en casa. Algo así, sí, está reventado. Ya lo conoces, como es tan perfeccionista con todo, está un poquillo como es normal preocupado. Pero bueno, también ha llegado, ya sabes, cuando llegas con todo el calentón, lo primero que piensas es... Yo creo que hoy tiene, hemos llegado a las, aquí son las once. Tiene todo el día entero para recuperar y toda la noche para descansar. Entonces mañana yo, lo normal, salvo que esté reventado, reventado, saldría y cuando lleve una hora, dos horas, que él vea. Si ve que puede sin forzar mucho bien y si tiene que tomar la decisión de bajarse, pues... Él se conoce mejor que nadie. ¡Vale! ¡Buta! ¡Está fono ahí! Le valero, tú eres el número uno. Pase lo que pase... ¡Hostia! ¡Está bien, grande, cabrón! ¿Tú me has separado? Sí, pero mira, si no ha gastado la luz. La de Valero está... Pues sí, te la has fundido entera, ¿eh? Eso sí, Javito, te va a añadir el desayuno. Y nos deja que ir a muestra. Mañana vamos a intentar ir tranquilo y ya vamos. Mira lo que ha dicho hoy Pau, que ahí empieza mañana. Y queda mañana, pasado y al otro. Mañana te recuperas y ves que puedes terminar y que tal cual, pasarle al otro donde creo que podéis, aparte de remontar, hacer una buena etapa. Si va todo bien, ¿sabes? Y si se encuentra mal, que... No, no, no. Si se encuentras mal, no lo dudes, ¿eh? Joder, que hay cosas mucho más importantes. Ya vamos, claro. No, entre las dudas tenéis que levantar el pie y ves que vas un poco gay y tenéis que perder otros 10-15 minutos de lo que vais a perder normal, como si son 20. O sea, luego quedan otras dos. Lo primero, pensando en terminarla si puedes físicamente, y lo segundo, que van a haber oportunidades. Exacto, sí, sí. Sobre todo el último día. Si al final, yo qué sé, mañana ves que estar bien, nos vamos con un top 15 en general o lo que sea, y con algo bonito en la última etapa te vas como en sabor de boca. Pero hay que esperar. Que ya sabes que a la hora, hora y media te vacías. ¿Tienpos, tiempo, mañana sabéis más o menos cuánto puede ser? Mañana cuatro se estiman al primero. Al primero. Diez puestos detrás de lo que tenéis que ir. Sí, sí, sí. Agárrate. No, vamos, vení, papi. Vamos para allá. Vamos para allá, cabrón. Joder, déjanos, cabrón. Yo me muero. Es buenísimo, tío. Mierda. Tío, es buenísimo. Bien, todo el día. ¡Ghandi, khandi, khandi! Una mentira. Buen desayuno así de mañana, eh. De todas las videos que te grabas es imposible sacar 3 segundos seguidos Cuenta, cuenta la de Moscú Todo el rato, pi, pi, bueno, bueno, bueno La vamos a contar rápidamente Miedo me da que lleva toda la mañana diciendo que está bien Yo solo lo dejaría apretar, ha faltado una hora No, 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 ya salí viendo el perro We're now going to be bringing back your overall leaders on GC As we welcome Pablo Rodríguez, David Ballero, the BH Coloma Spain team have just finished La mañana que es muy dura y pasado también Que es muy dura de su vida Aquí al final ya no, es lo que le digo a Pablo, ya no nos meten en la de Caín Porque yo no, yo solo, al final me he tirado yo los 100 kilómetros tirando Subiendo va mejor que yo, más de la subida esa Que eran, sí BH Coloma Oh Carlos, good to see you, I've got stuff here, I can give you a few pieces I want also for David, it's new, it's new, it used to be low light The lens was low light and a darker lens Prism Black, now Prism Trail Torch, which is good Ok, because David Ballero like this style Ok, ok You happy? ¿Estás entendiendo? Everything ok Ok, perfect, perfect Nice to see you, take care guys Yes, good to see you Thank you my friend Yeah, pleasure Thank you very much Bueno Felipe, nos vamos a cenar Felipe El que no quiere amigos Si le dije, le dije antes de entrar en meta Le digo, vamos a entrar juntos A veces tenemos una foto en meta de una vez Estabas pendiente, ya loco No creo que es mujer Del podio, de quien había subido al podio De que estaba pasando Por favor ¿Qué le dijiste antes de entrar en meta? Al dar la curva me dice Estaba haciendo el podio ya Mañana son 78 con dos 300 Y el, la última 80 con dos 400 Mira, mira, mira en el video Espera, espera, espera El profesor es una mola de cantito a los días Pero y como es que tienes tan alante A postres en la cámara Muy bueno, eh Mañana, calma ¿Es más chiquis? Descansada Mañana, todos los años He tenido un beso ¿Me has dejado para mañana a la moto no a mi? Se me ha quedado la uña y metida entre el casco y la cabeza El casco y la cabeza ¿Qué ojos tan bonitos tienes con esas gafas? Repetimos Gracias, Colo Estarán encantada cuando te mira por las mañanas Bueno, por las mañanas se levanta un poco con la gaña Y así los ojos han chinados, pero cuando consiga abrir ya me ve ¡Eso sí que no, eh! ¡Eso sí que no, eh! ¡Eso sí que no, eh! Lo que viene siendo, nos estamos cagando Mira, mira, mira que si hay papel ¿Cómo es la pandemia? Ya te digo ¡Buah, eso es toda flama, primo! ¿Tienes papel? Estoy volviendo del spot Uno que estaba aquí en la penúltima etapa Que me ha escrito Colo Que Valero parece que se ha bajado de la bici Debe de tener las tripas malas Así que me vuelvo al avituallamiento Sí, estábamos aquí, Javier, comentando que ayer Por como se había visto el día anterior Tal vez pensábamos Pero ya quedaba la sensación de que estaba más Se le veía el estado de ánimo más contento Y nos ha pillado Nos ha pillado, eh O sea, a meta vamos ya A meta vamos, tío Joder Bueno, es que te he pegado unas rachas de vinte y te mojas, eh Claro Con un chubasquerito igual hubiese sido una buena idea Salir con un chubasquero, eh Que cago en la leche, eh Tenemos que volver aquí, eh Pa' chimbos No mola ¿Tú vasquero, Eva? Lo tengo todo aquí ¿Estás bien? Sí, pero que no puedes, no... Ya está, ya está Ni bajando, tío Tengo los pantalones aquí Suelta la leche Tengo aquí este también, eh Mara dios Frío, eh Qué pena el chubasquero, eh, tío Vamos congelados Llevamos chaval una hora entre que nos rescataron ahí arriba y todo Tú bien Sabiendo que estás jodido pero bien Sí que no tiene sentido, tío Que no, que no Joder, le pasó los días seguidos Ayer medio levanta la cabeza Si hoy lo voy a forzar otra vez Que va a arrastrar, arrastras Es algo que tienes, tío Que no... Sí, sí, sí Cualquier virus, cualquier mierda que te metía en el cuerpo Buah, chaval Iba allí que no podía tirar de mi alma Tía puta, qué bajones, eh Sí, el problema es que hay sin energía, tío A ver, si vas dándote caña que va por el cuerpo en calor no tienes problemas entre lo que cabe. Pero claro, yo no tenía, no iba a 110 de pulso y no iba sin energía. ¡Eh! ¡Eh! ¿No le notas a Javito un poquito rara la cara? ¡Se ha afeitao! ¡Que tiene una cita! ¿Estás medio agitado? ¿No? No, estoy medio agitado, tío. ¿Piel de aguacate? ¿Sí o no? Si no parco muy viejo. Mira esto, tío. Se ríen, tío. Mira cómo suena. ¡Eh! Con esto trabajo, ¿eh? Imagínate si estaría llena. ¡Ah, no! ¡Que es el foco de la luz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué muerto! ¡Es un hueco, tío! Con vuestro entrenamiento, sin preparar esto con muchos meses, pienso que lo razonable es venir. salir, estar entre los 15 y 25, hacerla crono y a partir de ahí buscar una etapa. Sí. Otra cosa es que digas tú, un año vamos a repararla cuando podamos, tal cual, que tenemos capricho de hacer seis meses antes de verdad. Y si no, es venir, venir como entrenamiento, como esta semana, que nos viene a todos que flipas, el ambiente es muy bueno y decir, hasta la crono, tranquilos. O sea, que tranquilos es 18, 25, 28, hacerla crono y a partir del día siguiente buscar una etapa o un podio de etapa o... Bueno, porque venir aquí a intentar hacer entre los 10, pueden pasar muchas cosas. Y pues sí, pues te ha largo mucho tiempo. Te digo que por lo general, creo que ha sido una experiencia, pero de la mega hostia. Yo no me esperaba... Igual nosotros también a nivel de equipo, que hemos venido... Yo que sé, pues los que hemos venido con... con ciencia también de hacer piña, de cortarnos, de... de tal, nos ha venido bien. A mí personalmente me hacía falta estar unos días tranquilo de verdad. ¿Cómo va a ser Javier? Pues creo que van... reventados. Los yellow. ¿Qué pasa? Biker, mira lo que dice Javito, Javito, que has dicho que era hoy. Recovery Day. Sabor chocolate, ¿no? Una taquita. Una taquita. ¿Cómo se ha hecho X,es. No. Había. Qu이�. Ilena. Puente. Agén o se rostroux. ¡No! Ten emba... Había. Equipo. Bien. Hypa. Mirád. No entiendo cómo es posible que empezando a cortar por arriba, como empezó y con ese arte que tenía, no va a ser la caleta como ha quedado. Mi peluquero siempre empieza por arriba. Pero ahora es peluquero. Pero tú hay una diferencia, es que es peluquero. Pero yo te coge así, cuando tengo largo, empieza por arriba y la hago y empieza a ser degradado de aquí para abajo. Cero y medio me hago yo. Cero y medio aquí para abajo y luego empieza de aquí para arriba a hacértelo de forma. ¿Esta semana vas a descansar un poco? Sí, mañana ha pasado. Para que se bajen una tarde te sientas ahí a poner y te quedas un poquito bien. Buah, qué loco, ¿no? ¡Uuuuh! ¡Ostia! 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 Y yo creo que veníamos con unas expectativas como si no conociésemos la carrera, yo creo Y día a día fuimos un poco aprendiendo sobre ella Porque nos hizo recalcular dos o tres veces El día que Valero no estaba bien, bueno, arrancamos bien Un poco mal de sabor de boca porque vienes con esas expectativas del top ten Arrancas con un once en la prólogo Luego Valero se pone malo, luego parece que bien, seguimos arrancando Y ya el día ese que tienes que retirar ya, ahí se nos vino el mundo encima Yo creo que es eso, nos llevamos un aprendizaje muy grande Y sobre todo una de las cosas que aprendí esta semana es que dijeron que la K-Pepic no empieza hasta el sexto día Estos quince días en un país tan diferente, con una cultura tan diferente Que aprovechamos también para conocer el país, para hacer otro tipo de cosas Y yo creo que lo primero la convivencia con todo el equipo, que fue brutal Y luego la parte de la carrera También nos estamos acostumbrados Estamos acostumbrados a viajar, entrenar, correr hora y media e irnos a nuestra casa Y a largos de mediodía Aquí era todo desde las cuatro de la mañana hasta las ocho y media, nueve de la noche que nos metíamos en la cama Es un sin parar y ocho días Que parecen que se hacen rápido y son largos, ocho días Bueno, ya con la maleta hecha y para casa La verdad que con un poco de decepción Que bueno, creo que era una carrera que ya era la segunda vez que venía Y dije que la siguiente vez que venía a participar me gustaría hacerlo bastante bien Intentar disputar una buena general Y no pudo ser por mi parte Porque al final el inicio fue más o menos bien Pero conforme le pasaron los días Pues había días que me encontraba bien, otros días que me encontraba mal Hasta el sexto día que decidí bajarme porque no tenía energía y estaba viendo que estaba más sufriendo que otra cosa Y bueno, yo creo que para el año que viene, no lo sé, o para el siguiente Pero volveremos y intentaremos quitarnos un poquito ese mal sabor de boca con el que no hemos ido de aquí Pero bueno, también no ha sido todo malo, también hemos tenido buenos momentos Sobre todo con el equipo y con estos días de convivencia en Sudafrica Que lo hemos pasado de lujo Los buenos por un lado, los malos por otro Y creo que nos vamos con la lección bien aprendida de la Cape Y un menú infantil para Javito ¡Vos sé lo que quiere, el frango! ¡Chao, chavales! ¡Vamos! ¡Salud para el chavales! ¡Que caímos de pie! ¡No, la gorra, me lo acabo de romper! ¿Qué turista eres? ¡Buah, me siento... turist, turist! ¡Estás feliz, es muy importante! ¡Más bueno, eh, Javito! ¡No, la persona revive ya, verdad! Tiene un pingüino y te mete una bopetada ahí ¿Cómo estás, mi chico? ¡Te he olido, macho! Estamos en Sudafrica, etapa 8 Y por muy raro que parezca, estamos viendo pingüines Son flipantes, ¿eh? Vamos a ver... Hasta la próxima... Ya, vamos a ver... Cabernet y, cintos... ... ¡Hasta hay un corriente y ya! ¡iens, todos los dos, los dos, los dos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Soy lo que puede prestar en la casilla! ¡Soy lo que tiene la casilla, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!